Y bueno, vamos por el día 130, a ver qué sale. Último hora, en una sola noche, los edificios que antes pertenecían a Big Data Pizza se han transformado en un magnífico edificio nuevo, se llama Sarena, como Atenas. Eso es todo por hoy, buena pizza, gran pizza. Necesito la nutrición que aporte a una pizza de queso. Ok. ¿Se enoja? No, ajá. Caíste en la trampa, en el Genjutsu. Ahí está, todas las pizzas de Sassoon y la de la señorita. ¿Qué es esto? Ah, he probado pizzas de todo el mundo, pero esta es insuperable. Ok. Tome. Me embarqué en la misión de hallar aquel que sea digno, tienes potencial. ¿Para qué? Pero se requiere más tiempo, más pizzas. Los horneadores abundan. Ok. Ahora puedes regresar a tus menesteres horneatorios, pero volveré a vernos. Bueno. Mujer rara. Necesito una pizza de cebolla y anchoas para hacer esta cita algo memorable. Ah, y podrías cortarla por la mitad. Cebolla y anchoas. Ok. Ahí está. Cebollita y anchoitas. Perfecto. ¿Qué será esta mujer? ¿Qué planeará conmigo? Ahí está. Anchoa, anchoa. Ahí está un maíz. Bastante pobres. Tome. No podría ser mejor. Gracias. ¿Quién sigue? Hoy en día tengo debilidad por la pizza. Quiero una suprema con jalapeños. Por cierto, que esté morenita. Ok. Una suprema con jalapeños. Empecemos con la suprema. Y, por último, el jalapeño. Ahí está. Morenita, dos veces. Ah. Hum, hum. Me pone tenso esa mujer. Solo eso voy a decir. Ahí está. Porque escucho que este es medio complicado, el capítulo 5. Aquí tiene. Ninguna pizza que coma jamás podrá superar a esta. Gracias. Adiósito. A algunas personas no les gusta el olor a ajo o a champiñones asados. Creo que los dos juntos son una maravilla. Y quiero que lleve la salsa verde a ajo o a champiñones. Ok. Ajo y champiñones. Con salsa verde. Tap. Champiñones. Y el ajo. Perfecto. Ahí está. Dijo algo de morenita. Dijo algo de morenita, si no. Ah, no. Este no. Ahí está. Tome. Nunca jamás apreciaría la comida tanto como esta pizza. Gracias. ¿A qué hora viene? 45. Ok. Sé que eso combina la perfección con el pesto, pero está la rica la combinación con berenjena, pesto y berenjena. Ahí está. Me estoy quedando sin berenjena, eh. Oh. Peligroso, peligroso. Ahí está. Cortesinho. Y tome. Esta pizza es perfecta. Wow. Adiós. Mi abuela comió un diente de ajo cada día y vivió hasta los 100 años. Es verdad lo que dicen que el ajo es re bueno para el cuerpo. Pero bueno, a mí en grandes cantidades no me gusta. De hecho, solamente en muy pequeñas cantidades. Pero muy. O sea, digo, si una comida lleva tres dientes de ajo, yo le pongo un diente de ajo y ya está. Y listo. Me gusta un leve sobra ajo. 10 de 10. Ahí está el de Sassoon. Hola. Sassoon, ¿tienes el pedido? Sí, anchoa. Menuda pinta, tampoco es que me sorprenda. Dicen que este sitio es genial. Gracias. A ver quién sigue. Quiero una mitad de formago epermigiano. La otra de pesto eganberry. Cómo te paga el flaca. Háblame bien, háblame bien. Uno leí. Me gusta todo de esta pizza. La pizza carnívora es mi pizza de cabecera. Pero quiero añadir un poco de diversión. ¿Puedo pedirla con jalapeños? ¿Podrías prepararme esa muy hecha también? Carnívora me dijo, ¿no? A la peña dijo nada más, ¿no? Sí. La magia de la carnívora. Puedo hacer así. Así. Y así. Y ahí la tengo hecha. Y ahora le pongo esto y ya está. Y es muy hecha dijo, ¿no? Esto viene a las ocho y media. No, ocho y media no. Ah, a las seis. Ah, casi después de este pedido. O sea, este no. El otro sí cambia justo. Ahí está. Tortadito. Y entregariño. Tomé. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Gracias. Adiós. ¿Quieres que te cuente un chiste sobre pizza? Que no, que te la he dado con queso. Ja, ja. Por cierto, ponme una de esas. Una de queso. Con, no sé, ese chiste. No lo entiendo. Ay. No sé. Pienso ese que, como es, pero no. Ni, ni idea. Ahí está. Y tome. Bien, bien, muy bien. Sin duda, sin duda. Una de las mejores pizzas que he comido. Ok, gracias. Luego se zoom. Mira qué hora es, 6 p. Me vengo a por el pedido. Perdona por llegar un poco tarde. Ay. Ahí está. Me lo envío de aquel que vaya a probar esta pizza. Gracias. Y adiós. Una familia de 4 miembros quiere una pizza de pepperoni. Se comerán dos porciones. ¿Alguna vez has visto a Megabyte hacer uno de estos? Es un robot de súper rápido. Aquí está el pedido. Tome. ¿Cómo te atreves a hacer esta pizza tan perfecta? No voy a comerme la cabeza. Tiene bueno ser un día un... No, mejor no. Ahora es 4, ¿no? Ah, no, 3. Hoy siento una gran creatividad culinaria. Quiero ajo, cebolla y tomate. Oh, también muy... También un poco de berenjena. Muy hecha. Hijo puta. Ahí puso dos... Ah, porque si tu cocero pone pizza. Ok. Ahí está la pizza del nene. Listo. Perfecto. Tome. Esta pizza me gusta tanto que quiero comprar otra pizza para poder compartirla con ella. Ok. Hola. Lo siento, me he pasado este sitio dos veces, pero ya estoy aquí. ¿Las tres pizzas? Tome. Sí, parece que voy a entregar una de las pizzas que hacía mi abuela. Increíble. Bien, adiós. ¿Sabes qué? Voy a probar algo nuevo. Una pizza con pesto, anchoas y piña. ¿Me las cortas en 8 trozos? Ok. Pesto, anchoa y piña. ¿Qué? Combinación más atroz. ¿Es algo de muy hecha? No. Será que la corté en 8 trozos. Y eso yo no me encargo, así que... Ahí está. Aquí tiene. Cántame, pizza. Cántame, hermosa diosa de pan horneado. Oh, justo terminó el día. Así que bueno. Ahí, porque dos veces. Ganamos un total de... 174,62. Nada mal. Ahí está. Me parece el otro acá, ¿no? Sí. Así que bueno. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiosito. 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 Gracias.